Buenas tardes Buenas tardes Aquí viven los guzmancitos Si ¿Me puedo matar a su casa señora? Si, pues ya me metí No me importa Que no me den permiso, ya me metí ¿Dónde creen que estamos guzmancitos? En nuestra nueva casa Si Ok guzmancitos Pues el día de hoy estamos En nuestra nueva casa Bueno, todavía no hay muebles No hay nada, así es que El día de hoy queremos darles un house tour Para que la conozcan Les digo, todavía no hay muebles ni nada Pero pronto nos vamos a estar cambiando A esta nueva casa Así es que, ¿por dónde quieres empezar Eli? Bueno, pues aquí está Nuestra sala envuelta Es nuestra nueva sala Está envolvida Aquí tenemos la sala Que ahorita la vamos a abrir ¿Quieren abrirla? ¡Sí! Bueno, ahorita la vamos a abrir Vamos a dejarla ahí poquito Parece que está toda entelarañada Como si hubiera una araña aquí, ¿verdad? Que haya entelarañado todo así Bueno, a ver, ¿qué más hay? Aquí está nuestro comedor Este es nuestro comedor Bueno ¿Cómo se llama? Nuestro comedor Este, por un rato Por un ratito Por un rato Aquí está nuestra cocina Cocina ¿Dónde mamá va a hacer comida? ¿Sí va a cocinar aquí mamá? Sí A mí se me hace que no va a hacer nada ahí Pura marucha Ahí está mi cafetera, miren Eso es lo más importante de esta casa Mi cafetera Aquí está una cosa de esas Para los trastes Aquí está el patio A ver, vénganse Vamos a ver el patio El patio ¡Órale, córrele! ¡Órale! Está bien grande Se ve bien chido Aquí pan y chuti Van a andar, corre y corre Como locos Pero se me hace que ese árbol Se lo van a comer ¿Crees? Sí, yo creo que pan Lo va a trozar ese Yo creo que sí Ajá, con chuti Bien comido Y las lamparitas de papá Ajá, esas son nuestras lamparitas Que prenden en la noche Pero ahorita no prenden Porque pues no es noche ¿Verdad? Es día Es día A ver, aquí está El boiler Para que les explote Como a Yesli A Isabel a explotar Tenemos acá El cuarto de mi papá Donde van a grabar Sus videos de Gulli Aquí va a ser más Este de aquí Es el cuarto más importante De la casa ¿Por qué? Miren ahí hay una televisión ¿A quién le subo jugando? Están jugando, ¿verdad? Sí Este es el cuarto más importante De la casa Porque aquí va a ir mi estudio Aquí es donde voy a grabar Los videos de Guzmi Ah, también tenemos un ropero aquí Donde guardamos cosas Que no pueden ver Un clóset Pues aquí de este lado Tenemos un baño Pues para Bañarse Y hacerse el baño Vamos por ahí arriba Ok, sin correr Porque luego se pueden desbarrancar De hecho, a Isabel Siempre se cae de las escaleras Sí Sí A ver, ¿cuál es su cuarto? Este Este cuarto de aquí Va a ser de Elizabeth y Elisa También tiene su closet Miren Súper grandísimo Para que guarden Todos sus calzones Y todo ahí ¡Ay! ¿Por qué me hiciste De nuestras calzones? Pues ni modo Que no se pongan calzones Todos nos ponemos calzones Y ahora Vamos a ver el cuarto de Eli Está chiquito Pero Está chiquito Pero bonito Aquí yo cabo Aquí va a ser el cuarto de Eli Pues también tiene su closet Su piso Y a mamá chismiéndole Sí, pues A ver, vamos a ver Que tiene Eli en su closet ¡Ay! ¿Qué hay ahí? Aquí hay otro baño Ah, este va a ser su baño ¡Eh! No puedo abrir Este va a ser el baño de los niños Todavía falta un montón de cosas Poner los baños cristales Y así Y pues acá está el cuarto de mis padres A ver, es el que le enseña mamá ¡Eh! Es el suyo Abre Guzmán, sí, pues Este es nuestro cuarto Para el niño Este, aquí vamos a dormir Ahí va nuestra cama ¡Y! Es una ventana Que no podemos enseñarles Porque ¿Por qué no? Porque va a feo Y aquí A ver, aquí Esto es lo más importante La casa El módem del internet Ya está ahí Es lo más importante De esta casa Pues acá está El vestidor Y Otro baño Otro baño Ahí está papá bien guapo Miren ¿Ves qué está? Está otro baño Tienen tres baños Sí, tenemos tres baños Para si nos dan ganas De hacer del baño a todos Pues Cada quien tiene un baño Para hacer Aquí tenemos polvo Polvo Sí, a ver qué más Vamos para acá arriba ¿Saben qué hay acá arriba? Yo sí Sí Ahorita vamos a ir a abrir El sillón Acuérdense A ver ¡Órale! El comedor que estaba Allá abajo Se va a venir acá Ajá ¿Qué les parece Si ahorita lo subimos? Se va a venir Lo vamos a Sí Se va a venir Bueno pues Este es nuestro Roof garden Aquí vamos a tener Como un pequeño jardincito A ver mamá Para que vean Cómo se ven las lucecitas Estas miren Sí En la noche se ve Qué bonito Ahí están Miren las luces No se ven No se ven muy bien No se ven ahorita Pero estas luces Se ven muy bonitas En la noche Sí pues ¿Verdad que sí? Sí Pues qué les parece Si abrimos la sala Sí Vénganse Vamos a abrirla Y ahorita subimos Nuestro comedor Bueno pues Ya están listos Para abrir la sala Sí Oigan ¿Y Elizabeth? No sé ¿Elizabeth? ¿Elizabeth? ¿Dónde estarán? ¿Qué es eso? ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Elizabeth Se volvió ahí adentro Ok Entonces ¿Cuál quieren abrir primero? Esta sala es nueva No es la sala que teníamos Es nueva O sea Los Guzmancitos La van a cenar con nosotros Ahorita la van a abrir Por primera vez Y se van a sentar Ustedes también En nuestra sala Para que vean A ver cuál quieren abrir primero Yo digo que Este de acá Vamos a poner eso en cámara rápida Para que vean cómo mamá es de rápida No vayas a rajar la sala A la de tres Miren Una Dos Tres Vamos vamos Pues ahí está Miren Guzmancitos Después de rato Porque les tuve que ayudar Porque Tuvo que ayudarles papá Porque no podían ¿Y el chamato es que? Pero ya quedó Miren Ya quedó Ya quedó bien A ver Vamos a tirar eso A la basura ¿No? Toda esta basura Vamos a tirarla ¡Bolita Elizabeth! ¡Bolita Elizabeth! ¡Háganme bolita! ¡No! Ok Vamos a abrir el otro sillón Para que ahora sí Se vea la sala bien chida ¡Sí! A la de tres Una Dos Tres Ok Guzmancitos Pues ya está nuestro sillón Miren Está como ¿No está cómodo? ¿En serio? Sí miren Pues aquí nos vamos a sentar A ver que se sienten los guzmancitos A ver Siéntense Siéntense Así se siente Ya se sentaron Niños que están mirando el video Ya se pudieron sentar ¿Qué les parece Su nuevo sillón? A mí Está muy chido Está muy chido ¿verdad? Sí Ahí era para dormirnos Ver películas Y todo eso Ok Pues ¿Qué les parece Si acomodamos ese Allá arriba Para ver cómo se ve ¡Sí! Sí pero primero Hay que hacerle bolita Mamá ¡Bolita mamá! ¡Bolita mamá! ¡Háganle bolita! ¡Háganle bolita! Yo también bolita ¡Ya! No manches La desmayaron Ok guzmancitos Pues miren Así es como quedó Acá arriba Nuestra salita O nuestro comedor temporal Y ahora vamos a tener Que comer acá arriba Pero bueno Así quedó ¿Qué les pareció su casa Niños? Está chida Si les gusta Sí Muy buenita Ahora sí Ya pronto Porque van a arreglar Sus cuartos también Hay alguien que les va a diseñar Sus cuartos O sea van a estar Chidos Sus cuartos Van a tener televisión Van a tener muchas cosas Aquí también vamos a Acomodar unas cosas Esa pared Va a ser una pared verde Así Con plantitas Y todo eso Aquí vamos a hacer Carne asada Y todo Va a estar bien chida Ok guzmancitos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Esperamos que les haya gustado Muchísimo Si no te has suscrito al canal Te invitamos a que te suscribas Que nos sigas en Instagram Y nos vemos en El próximo video Adiós A ver vamos a ver Calle aquí adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!